Un grupo de por lo menos 50 padres de familia cerraron este lunes la escuela de Peñas Blancas en Pérez Celedón. Ellos llegaron al centro educativo desde tempranas horas para solicitar al Ministerio de Educación Pública la salida del director de la institución. En este momento estamos en una manifestación en contra del señor Don Juan Durán, por motivos de que se han visto muchas anomalías en el área de la institución, tanto en lo preescolar, en el primero o segundo ciclo, se nos están yendo excelentes maestros, porque este señor es un poquito agresivo en contra de ellos, los atemoriza, la mayoría de los maestros tienen temor de hablar, porque él es una persona que inculca mucho miedo a los maestros. Y es que según los padres, los problemas por los que ellos se reclamaron este lunes tienen bastante tiempo. ¿Ahorita vemos como unos 50 padres de familia? ¿Esta situación más o menos desde cuándo se viene dando? Ah, ya son años, ya son años lo que... ¿Y por qué toman la decisión hasta ahora? ¿Qué te digo? Falta de tener un poquito coraje y hacer esta manifestación para que este señor se vaya, porque ya fue la última bota que llevó el vaso. Se está viendo afectado tanto el área de preescolar, en la actividad de los niños, y el área de primer y segundo ciclo, que ellos no tienen área de jugar, estando el gimnasio adecuado para que ellos tengan un área de juego. Al centro educativo se hizo presente el director regional del MEP, en Pérez Celedón, Giovanni Soto, quien se reunió con los padres de familia para buscar una solución al problema. No, no, llegamos a buenos acuerdos, en el sentido de que los padres de familia se comprometieron a abrir las instalaciones para que los maestros puedan trabajar. ¿Y en torno al futuro del director, qué se pudo conversar, don Giovanni? En eso sí, no puedo hablar mucho con respecto a eso, pero sí estamos analizando las situaciones que ellos están informándonos para ver qué procede de aquí para adelante. Pero sí se va a abrir, me imagino, que un tema investigativo y todo lo que rodea una situación de este tipo. Por supuesto, por supuesto, digamos, obviamente todo lo que los padres de familia me manifestaron pues tiene que entrar en un proceso de análisis e investigación para ver hasta dónde todo lo que ellos se están aportando es cierto, lo que se están diciendo es cierto. Entonces tenemos que hacer la investigación y seguir el debido proceso de acuerdo a lo que establece el manual de conflictos del Ministerio de Educación Pública. Don Giovanni, se está volviendo un poco habitual, ¿verdad? Las quejas de padres de familia contra funcionarios, ya en estos últimos días han habido varias, ¿verdad? Sí, pues hay algunos casos en la región en donde hemos tenido que estar interviniendo y aplicando en los casos en que se puede el manual de conflictos del Ministerio de Educación. En las últimas semanas se reportaron varias protestas de padres de familia solicitando salidas de funcionarios en Pérez Celedón. Gracias. 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 Gracias.